Zacatecas se cubre de blanco Atravesamos por la peor etapa financiera en la historia de la UAS Afirma el rector Antonio Guzmán Fernández Incrementan los robos en Zacatecas Y aunque los ladrones están identificados No les pueden hacer nada Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Se prepara para la elección extraordinaria Si atraparon al Chapo, atraparán a Duarte Afirma Héctor Yunes Asesinato de tres mujeres conmociona a Argentina Recibe el Papa Francisco a Maduro por crisis en Venezuela Congreso de Colombia dispuesto a refrendar El Pacto de Paz Esta y mucha más información hoy en Reflector Noticias